Cuidar la salud de cuerpo, mente y espíritu es el objetivo de las técnicas de la psicología moderna cuya difusión congregó por estos días en Moscú a científicos y artistas de diferentes países. Se trata del Congreso Internacional de Psicología Transpersonal que celebró su cita anual en la capital rusa. A través de cursos y seminarios los asistentes se adentraron en el tema de las relaciones humanas, probaron la meditación y exploraron sus propios sentimientos y emociones utilizando diferentes técnicas como el arte-terapia. El artista Alex Gray señaló que en su trabajo intenta resaltar las experiencias que hacen que la vida valga la pena y para ello integra las dimensiones de cuerpo, mente y espíritu en una visión positiva de la humanidad y la conexión entre personas. De acuerdo a sus organizadores, las técnicas psicológicas abordadas en este Congreso pueden ayudar a tratar cierto tipo de alteraciones de la salud como el alcoholismo y otras adicciones. En el evento se incluyeron también diferentes espectáculos como un coro de monjes budistas, cristianos y musulmanes o esta performance que juega con efectos de luz.